Lo más guapo del mundo, Dios. Bueno, venga, vamos a ordenarnos un poquito. Las tres mujeres más guapas del mundo. Bueno, vamos a ordenarnos un poquito. Laura, tenés que darle la copa a tu suegra. Bueno, a mi suegra. Yo siempre le canto, si muchas veces... Yo es que me distraigo y miro para los lados y en verdad alguna vez la miro a ella también, ¿verdad? A ver si te vamos a tener como... Te pone como a los burros. Ve, me riñe y todo. ¿Ves qué me quiere? Es que nosotros queremos ya. Venga con el cachote. Venga, hombre. Gracias. No, quédate aquí con nosotros. Con la trenanita aquí. Quédate aquí con nosotros. Vamos a darle paso a la copa de Laura, ¿os parece? Pues la copa de Laura está de actualidad. Es que, Laura... Es que no podéis imaginar lo que Laura, en la pasarela, las cosas que hace Laura, desde que la dejo aquí, le digo que se vaya hasta que llegue al escenario. Me revoluciona todo el mundo. Nada, que cante campanera. Ya está. Venga. Venga. Porque ha pintado tus ojeras la flor de alirio real, ¿por qué te has puesto de cera? Ay, campanera. Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que todo el que lo sabe, tiene la llave y ve la verdad. Dice que no eras buena y a la azucena te pudiera comparar. Dice que para esa noria, que vas robando y pregonando lo que quieres. Que por saber a tu historia, le están buscando cómo y cuándo ver que quieres. Ay, campanera. Ay, campanera, aunque la gente nos quiera, tú eres la mejor de las mujeres, porque te hizo Dios su pregonera. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!